La muerte de un adulto mayor tras el robo de un bolso provocó que un hombre de apellidos Benavides Sainz tenga que cumplir 12 años en la cárcel. Al sujeto se le acusa de los delitos de robo y homicidio. El tribunal penal a la hora de la imposición de esta pena y la calificación jurídica de las conductas que fueron finalmente condenadas, se optó por lo que fue la figura de un robo simple en el cual se utiliza violencia en contra de una persona cuya bien concurre. Hubo otro delito en el momento que se realizó en apariencia estas acciones en el que también ocurre entonces un resultado de muerte. Un hombre tendrá que pasar 12 años en la cárcel tras la muerte de un adulto mayor a quien le arrebató un bolso. Este se cayó y le fracturó el cráneo. Las condenas van desde los 7 hasta los 12 años de prisión. La muerte de un adulto mayor tras el robo de un bolso provocó que un hombre de apellidos Benavides Sainz tenga que cumplir 12 años en la cárcel. De acuerdo con la Fiscalía Adjunta de Heredia, el 16 de abril del 2016, don Simón Arasi Riveros, de 76 años, caminaba por la vía pública en el Bajo de los Molinos de Heredia al ser las 4 y 26 de la tarde. En ese momento, el imputado lo interceptó en una bicicleta a una alta velocidad y le arrebató el bolso negro que llevaba. Don Simón cayó al suelo, se golpeó la cabeza y lo trasladaron al hospital, pero al día siguiente falleció por un trauma en el cráneo. Se debe determinar que estamos ante dos delitos, un robo agravado donde existe violencia sobre las personas, en este caso el arrebato que le hace el delincuente al señor del bolso, y posteriormente un delito pretérea intencional donde converge el dolo y la culpa. Si bien es cierto el delincuente no lo quería matar, pero lamentablemente el señor se golpea la cabeza y fallece. Podríamos estar ante un homicidio culposo. Al sujeto se le acusa de los delitos de robo y homicidio. El tribunal penal a la hora de la imposición de esta pena y la calificación jurídica de las conductas que fueron finalmente condenadas, se optó por lo que fue la figura de un robo simple en el cual se utiliza violencia en contra de una persona, también concurre, hubo otro delito en el momento que se realizó en apariencia estas acciones, en el que también ocurre entonces un resultado de muerte, y ese resultado se tipifica en nuestra legislación penal a partir del numeral 113, inciso 2 del Código Penal, en el cual el homicidio especialmente atenuado, en este caso precisamente se rebaja la pena. De acuerdo con el abogado, el sentenciado tenía una intención de lesionar y no de matar. Sin embargo, la violencia con que realizó el acto terminó con un resultado mayor. En cuanto al robo agravado, las penas podrían ir de los 5 a 15 años, mientras que para el homicidio culposo, hasta 7 años de prisión. Le informó Maricruz Brenes, Noticias Telediario.